del equipo de pelear una clasificación. Bueno, el que llegó Douglas tenemos un sistema bien claro que es el 4-3-3 y bueno en casa hay visitas siempre queremos hacer presión alta o bloque bajo, una de dos, pero bueno el equipo tiene esa identidad y vamos a seguir por el mismo camino creo que a todos nos gusta jugar así los compañeros han entendido y entonces así es, así es y Douglas manda y estamos contentos con eso. ¿Qué tal, Marco Julián? Muy buenas tardes. ¿Cómo toma usted este inicio del torneo como goleador de San Carlos y goleador del torneo con 6 anotaciones? Buenas tardes bueno, bueno en lo personal pero creo que ya estamos quedando lejos de las posiciones de clasificación y eso aquí es lo importante el grupo se trabajó, se hizo para clasificar, para pelear en los primeros puestos para llegar a una gran final y bueno, creo que si seguimos en este ritmo no nos vamos a lograrlo. Vienen dos partidos en casa bastante importantes donde hay que apuntar de tres, sí o sí para que vaya a mantener con esas posibilidades de clasificar. Marcos, bueno ¿qué balance hace usted? Dos partidos que vienen y anotan primero y la victoria se les va el miércoles pasado contra Punta Arenas se empataron y hoy pierden cuando las dos veces se pusieron adelante. Bueno, son detalles si nos golpea mucho saber que ir ganando y que se nos vayan los tres puntos es bastante doloroso nos pasó en casa ahora nos pasa acá y creo que vamos a tener que hablarlo en el interno definitivamente el equipo hace las cosas bien creo que estamos anotando que es lo más importante por ahí tenemos que mantener un bloque mejor en la zona de atrás para evitar esos esos detalles.